Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar por mi gente sencilla Quiero brindar por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia L'olor de café Los teos crits d'ahir Quiero brindar Quiero brindar por la familia Quiero brindar por la familia Quiero brindar por la familia De temeriu I és que per mi Els teus defectes Són tan espectaculars Ningún podrá hacerme dubtar Que voy a estar con tú Yo voy a estar con tú Voy a estar con tú Yo voy a estar con tú La teva vela comienza el día La promesa d'una alegria Que vivo entre els teus gestos quotidians Em quedaré amb tu per sempre A la vora de la primavera Que desplegues generosa cada pas I és que per mi Els teus defectes són tan espectaculars Ningú podrá fer-me dubtar Que vull estar amb tú Jo vull estar amb tú Vull estar amb tú Jo vull estar amb tú Vull estar amb tú Vull estar amb tú Vull estar amb tú Per l'olor de café dels matins Quan em llevo amb tú Hi ha moltes coses i cap és igual Palmeres, galàxies i animals Tot el seu calaix Tots ben separats Aixen a mi M'ho han ensenyat La trajectòria d'aquell avió Quan el sol toca el mar a l'horitzó I aquest tren que valer Enrere queda la gent I per fi em sembla Que alguna cosa en té I vas mirant al teu voltant I veus que en realitat En aquest món Tot està connectat I això em fa pensar Que tu i jo Estrelles i ocells No som tan diferents Del mateix lloc Vanim des de fa temps